Bueno, Marcelo, me acuerdo que hace 4 o 5 meses vos me hablabas de un proyecto de Emplear Tech, que había gente que estaba involucrada en tratar de traer capacitación acá, que Formosa era escaso en cuanto a la utilización de esa herramienta, bueno, llegó el día, ¿no? Sí, bueno, esto fue todo un trabajo bastante arduo que se hizo durante el 2013 para conseguir la habilitación a estos primeros cursos de Emplear Tech. El éxito fue rotundo, la gente se tenía que escribir para una página web y se han registrado en Buenos Aires, y de Buenos Aires mismo se sorprendieron por la cantidad, superamos los 450 en total, y bueno, la verdad que es una gran noticia para nosotros saber que existe todo este semillero presente, digamos, en Formosa, porque justamente la intención desde la Cámara es tratar de generar con estos cursos la búsqueda de talentos y nuevos precursores en el área tanto de diseño, o sea, no nos olvidemos que es la Cámara de Informática, desarrolladores de software y servicios audiovisuales, entonces lo que buscamos es la expansión tanto en los desarrolladores de software como en el servicio audiovisual. A hoy hay un mercado ávido de desarrolladores, sabemos, como ya te comenté en otra oportunidad, que hubo un faltante 7.000 recursos humanos el año pasado, que este curso tiene como objetivo que haya, digamos, satisfacción hacia esa demanda insatisfecha, se generen recursos que la puedan satisfacer, y sabemos que también el gobierno está trabajando en más y mejor empleo, el hecho de decir, bueno, tomemos a los chicos que están sin trabajo o que están buscando capacitación y direccionémoslo hacia los sectores que están necesitando mano de obra, porque de pronto tenemos mucho de un lado que está sobre ofertado y del lado que necesitan no hay, entonces esto es lo que se está haciendo del Ministerio de Trabajo, por eso este programa está hecho con la CECI, que es nuestra Cámara Madre, y con el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, que lo que busca es eso, digamos, sabiendo que es un mercado que faltan recursos humanos, generar nuevos recursos humanos, por ejemplo, acá en Formosa, que, bueno, como también te decía Gustavo hace un rato, estaba totalmente marginada de este programa, y bueno, nosotros pudimos hacer que Formosa también tuviera en cuenta, ha sido tenido en cuenta para esto, y aparte algo que es muy importante, también estamos cerrando lo que son certificaciones de capacidades para teletrabajo. Esto significa que todos los chicos que egresen de acá van a poder trabajar vía teletrabajo con empresas de Buenos Aires, por ejemplo, Rosario, Córdoba, y esas empresas van a tener beneficios por contratar a estos chicos. De esa manera, digamos, le estamos abriendo más el camino a los que egresan para que consigan trabajo en grandes empresas. Siempre cuento la anécdota, ¿no es cierto?, que un chico de Riacho GG hoy está trabajando para Globan en Estados Unidos, o sea, en este tipo de habilidades, digamos, como son la de informática, o sea, programación de Java, o diseño 3D, lo importante es el talento. A veces, si uno accede al conocimiento, ya después, esta pequeña semilla que se puede llegar a dejar o a germinar en estos tres meses, va a dar fruto dependiendo del talento que cada uno tenga. Creo que el ejemplo de este chico, digamos, que su, digamos, capacidad, capacitación que habrá tenido en Riacho GG habrá sido menos cero, digamos, pero sin embargo, ya tenía un talento natural, y bueno, y al encontrar, digamos, sus capacidades en el área de informática, logró este tipo de proyección. Y eso es lo que tratamos de buscar desde la Cámara, ¿no es cierto?, no solo encontrar recursos humanos para las propias empresas que integran la Cámara, sino también para que haya nuevos emprendedores en el sector. Marcelo, de los 20 o 30 que tenían que inscribirse, bueno, 40 que estaban para inscribirse, que podían participar, hay 400. ¿Se le genera un lindo problema ahora? Digo lindo porque hay que ver cómo lo podemos ayudar a esa otra gente que lamentablemente no puede participar. Sí, tal cual, es un problema. Es un problema lindo. Un problema lindo, sí, tal cual. Claro, no, no, sí, realmente, o sea, como te decía, incluso de Buenos Aires se sorprendieron, y bueno, vamos a tratar de buscar generar nuevos cursos. Hay un espectro amplísimo de temas, digamos, desde redes estructurales, aparte de estructuras de redes, pasando por servidores, por MySQL, Oracle, hay millones de cursos que podríamos estar dando. Nosotros particularmente, como estamos trabajando en que Formosa se posicione en lo que son los advergames, o sea, en los juegos publicitarios, en los juegos educativos, es que hemos hecho foco en estos dos cursos, porque bueno, vos también fuiste difusor de éxitos concretos que hemos tenido en la Copa Claro, en el Coloquio de Ideas, en el congreso que hubo de Economía, bueno, cuando el año pasado salíamos por América TV hablando de marketing digital. Entonces, bueno, Formosa está teniendo una presencia y un determinado respeto en este segmento, y es el que tratamos de decir, bueno, acá hay mucho mercado, vamos a compartirlo y vamos a generar más negocios en este mercado. Pero como decía, hay un abanico muy grande de cursos. Y ahora estamos trabajando justamente, vamos a hacer un relevamiento de todos los que han quedado afuera del curso, que como vos decís, la verdad son muchos, y vamos a hablar con la SESI para ver cómo podemos habilitar más módulos sin tener que esperar al segundo trimestre, o sea, a ver si podemos hacer algo para junio, ese es nuestro objetivo. Bueno, Marcelo, y también aprovechando la belleza de las instalaciones que nos ofrece la Federación Económica también, entrenando prácticamente. Sí, bueno, este edificio es flamante, nuevito, y bueno, es una lucha que siempre se propuso la Federación Económica, generar un espacio que sirva para estas cosas, ¿no es cierto?, para la capacitación, para que el sector empresarial pueda crecer teniendo las armas del conocimiento de su lado, y era necesario contar con este espacio. Acá, bueno, como vos has recorrido, hay auditorio, hay salones de capacitación, hasta un quincho, o sea, está todo pensado para que el empresario encuentre en su casa madre, digamos, o sea, no nos olvidemos que la Federación aglutina a cámaras, ¿no es cierto? Entonces, la Federación abre sus puertas a todas las cámaras, o sea, que dentro de cada cámara, a su vez, hay un montón de otros empresarios de distintos rubros agremiados, entonces, bueno, esto es una casa que está pensada para dar cobijo a una gran cantidad de empresarios, y sobre todo para este tipo de actividades, lo que es capacitación, nos acompañás vos hace unos 10 o 15 días cuando presentamos la ley de software, lo cual también es muy importante para todo esto, las ventajas que el fisco les puede dar a las empresas desarrolladas de software o de servicios audiovisuales, y bueno, fue importante que en ese caso contáramos con la presencia de legisladores y de representantes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y bueno, también se hizo vía videoconferencia acá en la Federación. Marcelo, por último, aprovechamos tu tiempo, ¿y qué otras actividades hay de acá en este primer semestre del año? Bueno, en lo que respecta a la cámara en sí, vamos a seguir trabajando con la ley de software y como te decía, con la aprobación también de estas normas de teletrabajo, y después sí, en lo que tiene que ver con la Federación, hay un abanico también de capacitación importante, por ejemplo, integrantes de la cámara van a brindar cursos abiertos, ya no solo para los de la cámara, sino para todos los empresarios, no nos olvidemos que la tecnología es transversal a todos los sectores, sobre, por ejemplo, lo que tiene que ver con marketing digital, el uso de las redes sociales, cómo pueden armar sus páginas web, y también habrá otros cursos que tienen que ver con calidad, con lo que tiene que ver con el emprendedurismo, dado por integrantes de las cámaras, estos cursos se van a ir informando, el primero que se va a lanzar es el de las redes sociales y marketing digital, que lo vamos a lanzar ahora en unos 15 días, obviamente para todas las cámaras. Y aparte, bueno, está comprometida gente de la Bolsa de Comercio para venir a hablar sobre herramientas de financiación del sector privado, y también, bueno, hay cursos que tienen que ver, ya específicamente, con todo lo que lo hace a las herramientas, a las nuevas herramientas de financiación que están puestas en el mercado, a partir de los organismos tanto nacionales, como digo, también los privados. Bueno, Marcelo, no te quitamos más tiempo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que vos estás haciendo de Buenos Aires acá y de acá a Buenos Aires, para que la gente de acá pueda de alguna manera, por ahí los chicos también ganarse unos pesos capacitando, y nosotros también aprendiendo un poquito más y darnos la posibilidad a nosotros a través del programa que podamos informar a la gente de lo que se está haciendo aquí, tanto en la Cámara de Software como en la Federación Económica. Sí, así es el objetivo, tratar de utilizar todas las herramientas que existen hoy y dar posibilidad para el crecimiento de la provincia, ¿no es cierto? Sabemos que la riqueza de cualquier provincia, de cualquier región, está en el valor de la masa cerebral de sus habitantes, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que determina, si uno va a Silicon Valley y un lugar hiper chiquitito genera más riqueza que todas las grandes naciones del mundo, son apenas un par de hectáreas, pero bueno, ahí está concentrado en Estados Unidos toda la materia gris de un país, y eso es lo que genera riqueza. Entonces a eso apuntamos, ¿no es cierto? A generar capacitación, y realmente vale la pena cuando hacemos todo este esfuerzo y vemos, como te decía, un exceso, como recién mencionábamos, en Incripto. Así que vamos a seguir en la misma línea. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.